A RAS DE PISO, OJO. DISPARO DE LARGA DISTANCIA, GOL. GOL, 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 GOL. TRIBERIO, SE ENCONTRó CON UNA PELOTA SUELTA DENTRO DEL ÁREA, NO BIEN RESUELTA POR LOS DEFENSORES DEL VERACRUZ, QUE EN ALGÚN MOMENTO PARECEN TENERLA CONTROLADA. LA PELOTA SIGUE AHÍ, Y TRIBERIO SIN PENSARLO MUCHO, Y BAM, LE PEGA Y LA MANDA AL FONDO, 1-0 GANA EL VISITANTE TOLUCA. SÍ, YA VENÍAMOS DICIENDO QUE LOS DOS DEFENSORES DE AMBOS EQUIPOS SE VENÍAN EQUIVOCANDO, AQUÍ UN PASE DE CARLOS ESQUIVEL, LA LUCHA, CON TODA LA FUERZA, Y LA PELOTA LE QUEDA DE TRIBERIO AHÍ, QUE DEFINE FANTÁSTICO, AL PALO CAMBIADO DEL ARQUERO, GRAN REMATE DEL DELANTERO DE TOLUCA, QUE PARA MÍ ES UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DE ESTE EQUIPO. LO DE TRIBERIO ES MUY ACERTADO, PERO ME VOY A LO MALO, MURILLO ES EL QUE CAUSA ESTE GOL LITERALMENTE, PORQUE ÉL SE DUERME, NO SOLAMENTE EN LA MARCA CUANDO TIENE LA PELOTA MODO, ÉL LA DIVIDE Y DEJA LA PELOTA PRÁCTICAMENTE SERVIDA, MURILLO SE EQUIVOCA EN GRANDE.